eres una de esas personas que le llega el dinero pero se le va inmediatamente nunca le llega le llegue siempre se le presenta un problema donde tiene que gastarlo una emergencia una necesidad de última hora pues sin duda alguna tienes bloqueos con el dinero no lo deja fluir hacia tu vida en este vídeo te voy a dar algunas formas algunos métodos para aprender a desbloquear el dinero en tu vida quédate por acá no te pierdas este vídeo vas a conseguir maneras de cómo aprender a desbloquear el dinero hacer que fluya realmente a tu vida el dinero es algo que hay por cantidad en todos lados todos podemos participar de ese dinero pero ciertas condiciones ciertos bloqueos impiden que eso pase te habla hgcibele y en pocos segundos estamos de vuelta ilumina tu vida hola amigo próspero amiga próspera cómo están en este vídeo vamos a hablar sobre el bloqueo que tienen la mayoría de las personas con el dinero verdaderamente los bloqueos es profundo en el 90 y tanto por ciento de la población nadie nace bloqueado ante el dinero se aprende a bloquearse ante el dinero por creencias por experiencias por emociones por diferentes factores que hacen que las personas sientan inconscientemente un rechazo hacia el dinero y eso es como se lo estoy diciendo es hallar allá adentro en el subconsciente no se tiene conscientemente me pueden decir y pueden repetir mil veces yo amo el dinero pero hay algo dentro que definitivamente no te permite amarlo de verdad no te permite que fluya tu vida porque tienes valores tienes principios tienes creencias que te hacen pensar que el dinero no funciona en tu vida y no sirve por eso te voy a enseñar algunos métodos que puedes aplicar para tratar de lograr desbloquear el dinero y porque le digo tratar porque cada persona es un mundo y no todo funciona para todos que es posible desbloquear el dinero en cualquier persona sí pero de manera más especializada más específica un trabajo más directo con la persona conociendo cuáles son las razones reales que le provocan el bloqueo etcétera y se pueden adaptar técnicas especialmente de programación neurolingüística pnl para que te desbloquees del dinero por eso a veces no funcionan los métodos en algunas personas en otras personas pues sí da la casualidad que uno de los métodos que se explica pues lo usan y perfectamente desbloquean pero deben entender eso es posible desbloquear el dinero todo el mundo puede hacerlo sí pero a veces es necesario trabajar con un profesional que permita decidir y definir exactamente por qué están esos bloqueos te enseñen a desbloquear y te reprogramen para que tengas otra visión y otra percepción del dinero en tu vida y sea mucho más fácil que fluya hacia ti entonces vamos a empezar inmediatamente con este método para que entendamos qué es lo que podemos hacer en primer lugar es tratar de conocer cuál es el bloqueo qué significa esto es sentarnos con papel y lápiz y empezar a escribir qué pensamos sobre el dinero que hemos aprendido sobre el dinero que refranes usamos con sobre el dinero los ricos están completos por ejemplo es un refrán bueno lo usamos verdaderamente nos lo enseñaron en la vida pobre pero honrado lo usamos porque todo eso son bloqueos del dinero todo eso ya no son indicadores de que tenemos bloqueos del dinero ese es un detalle que hay que tomar en cuenta siéntate con papel y lápiz y empieza a escribir qué piensas del dinero que sientes sobre el dinero cuáles son tus experiencias sobre el dinero cuando tengas todo eso redactado trata de razonar un poco sobre ello y empezar a descubrir que lo que piensas no es tanta verdad como lo que te parece que lo que sientes no es verdaderamente una emoción real sino más bien aprendida y que la experiencia que tú hayas tenido no significa que la experiencia tenga que ser repetitiva y se debe más a estos bloqueos que has tenido que a otra razón cuando tienes miedo en arriesgarte por ejemplo para obtener dinero invertir en un negocio inclusive cuando tienes miedo en invertir en ti mismo para cambiar tu vida y hacer cambios profundos en tu vida y pagarte curso pagarte coach etcétera definitivamente estás mostrando fuertes bloqueos al dinero que nunca te van a permitir avanzar si no atacas esto y es el primer método que te digo escríbelo revisa que sientes que piensas que refranes usas todo lo que tenga que ver con el dinero y cuando lo tengas y todo escrito analízalo de manera racional traer todo eso a la conciencia es muy importante sacarlo del subconsciente ayuda muchísimo a darte cuenta cuáles son tus bloqueos si en caso tal de que no logras determinar tus bloqueos pues si ya definitivamente necesitas ir a trabajar con especialistas como tenía ante un especialista un cuax con pnl programación neurolingüística esa es una forma la segunda manera que te indico para desbloquear el dinero en tu vida es la parte emocional hay que trabajar la parte emocional y si tú nunca has tenido una buena relación con el dinero pues sientes el dinero como algo que no te pertenece como algo que no es tuyo como algo que no está cerca de ti como algo que es imposible que llegue a tu vida y esa sensación esa emoción de frustración de tristeza de resignación te va a llevar a no tener dinero entonces esa parte emocional se puede trabajar esa parte emocional la mejor forma de trabajarla es sincerando te con el dinero y para eso hay una técnica en este canal que lo puedes encontrar acá donde está saliendo la flechita que es escribirle una carta al dinero escribir una carta al dinero perdónate a ti perdónate tu comportamiento hacia el dinero esto te va a ayudar muchísimo porque vas a hacer un saneamiento emocional es muy importante te vas a sanar emocionalmente con tu relación con el dinero también te voy a dejar al final de este vídeo te voy a dejar el enlace de la liga para que vayas a ver ese vídeo y aprendes a hacer una carta al dinero y la hagas porque es importante que la hagas verdaderamente te va a ayudar muchísimo que si haces una carta al dinero porque te va a permitir emocionalmente cambiar esa sensación de frustración de imposibilidad de incapacidad para obtenerlo el tercer método es la reprogramación la programación neurolingüística te reprograma muy bien pero el punto es que como te dije antes no te puede decir usa esta técnica porque las técnicas se adaptan a las personas a sus vivencias a sus realidades a sus pasados a sus presentes a lo que quieren para su futuro y entonces un poco difícil porque como repito cada cabeza es un mundo cada persona es un mundo cada persona es una historia pero si hay un método para buscar reprogramar te que son las famosas afirmaciones inclusive las famosas afirmaciones si no sabes que son las afirmaciones aquí también donde está saliendo la flecha te está saliendo un vídeo para que cliques allí dejas abierto para que después veas que son las formaciones que también te van a ayudar ahora bien usar afirmaciones pero recuerda que las afirmaciones las deben hacer a en oraciones positivas de en presente y tres cuando la repitas debe sentir la emoción de que es una realidad si no lo haces así tampoco te van a funcionar esto te va a permitir reprogramar tu mente tu mente aprende de una manera tu mente aprende de una forma y vas a usar el método para que la mente se reprogramen para que cambies la percepción que tienes trabajando sobre ella te funciona puede ser que si puede ser que no como lo dije antes no todos a todo el mundo puede ser que uno te funcione los otros dos no puede ser que te funcionen los tres puede ser que no te funcione ninguno pero si es posible que todo el mundo rompa los bloqueos pero el que no le funciona nada tiene que ir a buscar el servicio de alguien que sepa y que le pueda guiar verdaderamente en esos cambios entonces ya sabes tenemos tres métodos el primero es revisar porque si no determinas tratar de determinar tus bloqueos después de que los razones y los lleves a tu consciente y los empieces a analizar te darás cuenta que esos bloqueos no tienen ningún sentido que lo que estás pensando no tiene ningún sentido que no son verdades sino verdades aprendidas lo que se llaman creencias limitantes el segundo método como te dije es escribir una carta al dinero eso te va a aliviar emocionalmente en esa relación con el dinero te va a hacer sentir y percibir de otra manera y el tercer método es repetir que todo el día afirmaciones relacionadas con el dinero que debes construir en oraciones positivas y en presente yo tengo dinero yo amo el dinero el dinero llega a mí todos los días siempre en oraciones positivas y en presente no voy a tener dinero eso no funciona voy cuando es voy voy cuando dentro un año dentro de cinco años entre diez años nunca jamás tampoco funcionan oraciones como no soy pobre porque es una oración negativa y entonces no vas a hacer nada sino que reafirmar lo que estás diciendo acuérdate que en lo que te enfoques se manifiesta lo que te enfoques atraes cada vez más lo que tú enfocas lo haces crecer por lo tanto si repites afirmaciones todo el día escribiéndolas hablándolas en relación al dinero positiva tú verás que van a empezar a pasar cosas interesantes y parece que estuviéramos hablando tontería cuando hablamos de esto pero es que hay cientos y cientos y cientos de testimonios en el mundo de cómo funcionan estas cosas de manera positiva lo que pasa que hay personas que definitivamente se odian tanto en su vida son tan como se dice en internet son haters y odian tanto que escriben a los comentarios que se mentira eso es falso es una verdad eso no sirve porque es tan mala la relación que ellos mismos tienen con sí mismos es imposible que algo le funcione prueba prueba experimenta cualquiera de estos tres métodos ve qué pasa y si no buscate un especialista que te ayude definitivamente a romper con esos bloqueos que si lo va a lograr y te va a hacer que los rompas que me dice que te pareció este vídeo pues ya sabes si te gustó dale un dedito arriba para que verdaderamente este vídeo se ha compartido las personas conozcan la posibilidad de cómo pueden desbloquear el dinero y hacerlo fluir en sus vidas por otra parte comparte también este vídeo compártelo en las redes sociales compártelo en whatsapp si estás en un móvil celular viendo la pestañita compartir que está acá abajo también es bueno un comentario siempre es bueno un comentario y un buen comentario que puedes escribir abajo para que empieces a activarlo en tu vida es desbloqueo mis creencias limitantes sobre el dinero desbloqueo mis creencias limitantes sobre el dinero eso puedes escribirlo abajo para que empieces el proceso para que empieces ya activarte a sentirte activado activada en todo este proceso además pues me encantaría verdaderamente que me sigas en instagram forma parte también de la comunidad amigos prósperos de instagram a donde siempre vas a recibir motivación y reflexiones todos los días que te van a ayudar a llevar un día mejor y todavía lo seguimos regalando vamos a ver qué vamos a regalar después todavía no tenemos eso definido pero por ahora estamos regalando este libro siete signos sagrados del universo que lo puedes descargar gratuitamente para seguirme en instagram y para descargar este libro gratuitamente vas a buscar los enlaces o las ligas en la descripción o el primer comentario de este vídeo amigo próspero amiga próspera un abrazo de prosperidad es importante que sepa que es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal aquí a tu a tu izquierda allí donde está el circulito donde aparece mi cara puedes pinchar clickear allí y te vas a suscribir al canal de igual manera aquí abajo puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal y aquí a tu derecha pues están los vídeos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida brush mi ropa uno 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 uno